Ya por pocos minutos antes que comience el concierto aquí en Córdoba, nuestra Inoa, que es verdad que la tengo olvidadita, eh, pero es que son tantos que a veces, pues claro, aquí una como semana, pues se le va a la calentar, pero nunca va a volver a pasar, esto no creará precedente. Bueno, a ver, para empezar, un pleno que haré a nuestra Inoa, que vaya a ser original y guapa, eh, esta falda, rollo indias y pilonas, a ver, a Inoa, vayamos por partes. Cuéntame, empecemos como, a contarme como, cómo estás llevando la gira por ahora, en ya hoy, que será el cuarto concierto. Es el cuarto, sí. Pues, a ver, en el primero, en el segundo, muchos nervios, ¿no? Porque era el fin de semana pasado, era Tenerife, Canarias, y claro, era el momento de decir, venga, ponía la voz en activo, ¿no? Y estábamos ni que año un poco con miedo, pero, salió, ¿sabes? Pues se iba ahí arriba, y venga cantando y brincando, como siempre, que se anda a la villa, y se paró quieta, y nada, y muy animada. Y luego pasaba la semana, ¿no? Tampoco yo, pues eso, pasaba un poquito, se congelen, salgo peda, mirándolo en la garganta, repitando. ¿Cómo, cómo va la garganta? ¿Cómo te lo has encontrado? ¿Cómo has respondido en el primer concierto? Bien, la verdad es que muy bien, porque, aparte de todo lo que es la operación y eso, es que, si realmente es el aporte de la gente, ¿no? Es como que te animan doble, y da igual, le tienen lo que tengas, ¿no? Pero, bueno, sí, también hay que ser muy consciente de que, con cuidado, hay no, ha, cuidado, que hay que... De hecho, al principio no cantaba la canceneza de Caruso, ¿no? Y ahora ya sí lo hace. Todavía no, pero, no. Madre, ¿es una de las que cantaste ayer que no habías cantado hasta ahora? No, realmente canto las mismas, todavía. Creo que en la siguiente, o sea, en la mañana, o en la siguiente ya canto Caruso sobre el directo. ¿Las dos o alguna de las dos? Algunas de las dos, poquito a poco. Pero tengo muchas ganas ya, porque, hombre, son las canciones que, es como que dicen, ¿no? Pero al final, o sea, digamos, un poco a mención de la gira, ya cantarás las dos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya para el sexto, así, creo que cantaré las dos, sexto, 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 ya. Así que, bueno. No, no, presumimos a tu tierra, ¿qué? Hombre, aquí ya, quedado todo, ¿eh? Aquí todo, todo ya, madre mía. Uy, estoy haciendo peletín, ganillo, que me voy a hablar. Ahora, y la del jefe. Bueno, y aquí en Córdoba, ¿qué? ¿Cómo crees que va a ser el público? ¿Cómo va a responder? Bueno, espero que muy bien, como en todas partes, ¿no? La gente está desde los bastones, llamándonos como locos, y bueno, súper animados. Y así, mi calor, ¿hace una calor? ¡Sí! Guau, baja, mucha. Pero que estás muy animados, a ver si se nota en mi mente. ¿Y cómo llevas el disco? Pues, bueno, que le voy el 18 ya. Sí, he podido, vamos, adelantando un día. Pues tenía 19 y he dicho, no, de gira antes, aquí aprovecho más. Y nada, ya está todo casi cerrado. Y nada, yo estaba haciendo con, bueno, decidí un poco aprovechate, ahí como se ha ido por arriba, ¿no? Un poco aprovechada, y le he pedido a los músicos de la gira que me ayuden a hacer la producción de un pedaño. Una maqueta, y bueno, estoy encantada. Son unos musicazos increíbles, y ayer me dieron la producción así hecha, y se las mandaré a Emilio, para que vea cuáles son mis temas, ¿no? Dos que meto. Y bueno, estoy, baja, todas las noches oyéndolas, ahí, tiqui, tiqui. Muy bien. Súper contenta. Estoy contenta, sí, sí, sí. Y los temas más o menos son, o sea, ¿te gustan, no? Me gusta el caro. Estás elegido por mí, tengo la suerte que puedo elegirlo, ¿sabes? Todo es maja. Me gusta suerte, muchas gracias, mujer. Ahora ya ese público que decide, que lo dice, sí, no, mmm, 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 así que... ¿Tú ya estás preparada para esa escena? Ya estoy, ya estoy lista, maquilladica, mmm, el pelo, bueno, ameno, pero... Lo que importa es esto, cariño, así que, lealtad, me da muy bien, muchas ganas. No, 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 no.